La invitada me va a preguntar si usted le enseña en Instagram. Claro, todas las redes. También. ¿Hace TikTok? Sí, señor. Ay, Dios, ahorita nos va a decir la cuenta. Vamos a seguirla. Mira, Ingrid Barzón, diputada de la Asamblea Nacional. Varón. Ah, exacto, yo estoy leyendo mal, compatriota. Y usted me dijo ella que yo no necesitaba leer. Yo le estoy leyendo. Mira, préstese la ley. Varón, diputada de la Asamblea Nacional, coordinadora nacional de la sexodiversidad. Vamos a hablar de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Recientemente hubo una movilización el pasado domingo. Es correcto. Así es, cuéntenme, ¿qué tal la movilización? ¿Cuáles son las expectativas? Hemos tenido también la semana pasada por aquí a... Ah, tres grupos. Codi Campos. No me acuerdo con el otro compañero, ¿cómo se llama? Pero usted también viene por allí. Bueno, sí, una marcha, como siempre, multitudinaria, donde todas y todos asisten precisamente por el marco de la inclusión, lo que es todo el trabajo en materia de equidad, de igualdad, que realizamos las organizaciones y las activistas y los activistas en Venezuela. Este sábado también tenemos una movilización desde Miranda. El 9 de julio vamos a estar desde Chacaíto, la Plaza Abrión, hasta Los Cortijos. Una gran movilización va a ser la edición de Miranda, donde se movilizará también todo el país. Diputada, cuéntenos, ¿cuáles han sido esos logros y esos alcances que se han tenido en materia de sexo y diversidad, tomando en consideración la inclusión de ustedes y la voz y voto que tienen ustedes y la participación dentro de la Asamblea Nacional? ¿Se les ha dado importancia, bueno, desde la llegada de la Revolución? Correcto. ¿Qué piensas siguen cada día más? ¿Qué piensas siguen cada día más? Correcto. Bueno, con decirte que te habla una persona que vivió en la Cuarta República, lo digo en todos los espacios donde estoy, donde sufrimos la persecución, la tortura, la desaparición con la ley sobre vagos y maleantes, te puedo hablar con certeza de los avances que hemos venido construyendo colectivamente en el marco de la Revolución Bolivariana. Y, por supuesto, desde nuestro comandante Rafael Chávez Fría, cuando manda al pueblo, cuando nos orienta a la organización, a la formación, hemos venido, bueno, en ese transitar en estos 22 años, realizando actividades, organizándonos, reconociéndonos primero que nada, que somos ciudadanas y ciudadanos, sujetas y sujetos de derechos. Y en ese marco nos hemos venido formando, nos hemos venido preparando como movimiento social. Hemos avanzado, tenemos institucionalidad, entramos en instituciones propias del país, como es el Ministerio de la Mujer, tenemos el Ministerio de la Juventud, comunas y movimientos sociales, hacemos vida en todos estos espacios. ¿Ustedes tienen participación en cada uno de esos espacios que usted está mencionando, diputada? Por supuesto, sí, cómo no, y en plataformas orgánicas, sociales y políticas, la Nacional de la Una Mujer, la Vicepresidencia de Mujeres del PSU, y así en otros partidos del gran polo patriótico. Hemos tenido un gran repunte y un gran avance. ¿Qué hace falta? Sí, tenemos metas, metas que lograr, sobre todo en el tema legislativo, y en torno a eso hemos venido también conquistando espacio en diferentes leyes que se han venido aprobando. Tenemos la ley contra los crímenes de odio, donde ahí estamos también señaladas y señalados, donde se prohíbe todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, la ley que se ha aprobado con respecto a la protección a las familias, a la diversidad familiar. Y, bueno, eso es muestra de la apertura que estamos teniendo a nivel cultural, una transformación profunda, una transformación en la desconstrucción de una cultura machista, misógina, homofóbica, y, bueno, evitando todo ese tipo de discriminaciones, el racismo. La diversidad sexual en Venezuela, es importante decirlo, transversalizamos todas las banderas de lucha. Desde nuestra población indígena, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, y ese es el mensaje que las organizaciones y las y los activistas damos en este país para el mundo. El nivel de inclusión que hay en Venezuela, solo en Revolución nosotros hemos tenido los espacios para dar nuestras luchas, para materializarlas, no nos las van a regalar, eso tiene que ser tarea de todas nosotras. Ahora bien, ¿qué se está haciendo en el seno de la Asamblea Nacional? Sabemos que es un movimiento que además, digamos, por ejemplo, en esta marcha, había o era una convocatoria pública a todas las tendencias políticas, políticas que hacen vida y que justamente en torno a un objetivo están trabajando. En el seno de la Asamblea Nacional, ¿qué se está avanzando? ¿Qué se está haciendo en torno a esto? Y sobre todo, si hay unidad de criterio en torno a estos temas. Hay temas, por ejemplo, que pueden causar polémica como el aborto, ¿no? Temas que quizás, inclusive uno lo ve en las redes sociales, hay gente que dice, no, hay cosas que son más importantes, y entonces se va posponiendo quizás debatir sin tabú esos temas. Claro, porque hablamos de un tema cultural. Estamos hablando de una cultura que nos ha enseñado a discriminar, nos ha enseñado a tener miedo a los desconocidos, que nos dice que todo es pecado, que todo es un tabú. Hay que ir al debate. Hay que debatir todos estos temas que son tan sensibles para la cultura venezolana, sobre todo una cultura, bueno, conservadora, que día a día se va reconociendo más a sí misma, pero hay que dar esos debates. Y en el seno de la Asamblea Nacional formamos parte de dos comisiones. Una es la Comisión de Protección Social, Democracia Participativa, que eso es el presidente, nuestro diputado Pedro Infante, ahí hay una subcomisión de asuntos de la diversidad sexual. Es la Comisión de Desarrollo Social, me disculpo. También estamos en la Comisión de Familias, Religiones y Cultos, un tema al que no hay que huirle, hay que entrarle, hay que formarse, reconocernos. Todas y todos tenemos nuestras creencias, lo que no hay que imponerlas, hay que fluir, hay que respetar. Y en ese término es que nos enmarcamos en el respeto y el reconocimiento de la una por el otro. Somos madres, somos padres, somos abuelas, yo tengo dos hijos, tengo un nieto de cinco años, soy parte de una sociedad. Ah, ¿qué debemos demostrar como movimiento social? Lo productivo que somos. Somos personas que nos levantamos temprano, que luchamos, que nos formamos, que trabajamos, y que construimos una patria también, porque sin patria no hay derechos que defender. Ahora, que hay que darle a entender a nuestra sociedad y a esas también, a diputadas y diputados que estamos dentro de la Asamblea Nacional, precisamente eso, que es un tema de derechos humanos, es un tema que va de la mano de la salud, el tema laboral, todo lo que es lo social, lo político y lo económico, incluso lo productivo. En torno a, por ejemplo, usted comenta el tema de la ley, digamos, contra el odio, ¿no?, que se difunde, lamentablemente, a gente que a través de las redes sociales, bueno, lanza cualquier cosa. Aprovecha allí, sí. Sí. ¿Tienen estudios sobre, quizás, contabilizados, sobre este tipo de situaciones que se han presentado, el trabajo con la fiscalía, cómo se ha articulado la Defensoría del Pueblo? Sí, bueno, precisamente, en la Defensoría del Pueblo tenemos una Defensoría para la Diversidad Sexual, donde está una gran compañera, la doctora Yauris Mejías. También tenemos la Fiscalía Especial desde el Ministerio Público, gracias al Fiscal General Tarek William Saab, esas cosas hay que señalarlas. Pero también contamos con espacios como, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Mujer, donde contamos con un gran staff de abogadas, sí, que asesoran en este tema en casos de violencia y crímenes de odio, el tema ya judicial, tenemos la Fiscalía Especial. Entonces, hemos venido avanzando, tenemos esas articulaciones y ya hemos ido atendiendo diferentes casos. ¿Qué ocurre? Que al no contar con estos espacios anteriormente, no tenemos unas cifras, como quien dice, actualizadas, que nos dé ese diagnóstico, pero eso se está construyendo. Y esperamos, bueno, que sea desde la misma Fiscalía y de la misma Defensoría que comencemos a manejar todas estas estadísticas y todas estas cifras de cuántos casos se suceden, con cuánta frecuencia, cuáles son los motivos y qué hemos venido haciendo y desarrollando para abordarlos. Pero se han disminuido esos casos acá en nuestro país, diputada, según las conversaciones que usted tiene con los entes involucrados. Se ha disminuido, se ha creado la conciencia del respeto acá en nuestro país, porque aquí en Venezuela tenemos una cultura machista, eso hay que decirlo. Y poco a poco, de hecho, con la llegada de la Revolución Bolívar, en eso también hay que decirlo, se ha abierto más el panorama del tema del feminismo, del tema de la igualdad, del tema del respeto. Eso se ha mantenido o se ha incrementado. Bueno, partiendo de ahí lo bueno que tenemos y lo positivo es que precisamente con el fortalecimiento y el estudio del feminismo, las mujeres, incluso los hombres, nos hemos venido empoderando. Hemos venido teniendo más conocimiento de cuál es nuestra realidad como seres humanos. Sí, cuando una lucha avanza, cuando hay un cambio cultural, se crean resistencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una transformación precisamente, y valga la repetición cultural. ¿Eso qué significa? Que si tú has estado engañada o engañado durante toda una vida, creyendo culturalmente una cosa que debe ser de esta manera, que el hombre va con la mujer, y de repente nos vienen con toda esta información de que hay diversidad sexual, de que hay diferentes tendencias de darse a conocer, de llevar una relación y de hacer una vida en familia, se crean resistencias. ¿Eso en qué deriva? Bueno, en estas acciones violentas, pero no es nada más en el caso de la diversidad sexual, también hablamos en el caso de los femicidios, la violencia hacia la mujer. Por eso decimos que transversalizamos todos estos temas. ¿Cuál es la manera de nosotros avanzar por medio de la formación? De esa transformación, de develar esos tabúes, de romper con esos paradigmas y de transformarlos, más que romper, de transformar los paradigmas y cambiar los estereotipos. Saber que somos seres humanos, que convivimos, que estamos en una sociedad, que somos parte de una comunidad. Entonces, es avanzar en el tema de formación para materializar, organizar, y proyectar esos planes de atención en lo social y en lo político, que nos ayuden a avanzar de manera cultural. Hay que atender y por eso tenemos ya esas estructuras de atención, de recepción de denuncias y de atención a los casos de violencia. Diputada, vamos a una pausa, vamos a una pausa, ya venimos. Este tema es muy importante, es muy importante, lo que tiene que ver con los derechos, ¿no? Tiene que ver con derechos, garantías, y el Estado venezolano garantiza los derechos humanos. Vamos a hacer una pausa. Y es importante destacar, diputada, a la vuelta, usted tocó un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de la formación. ¿Qué se está haciendo para ese tema de formación en esta materia, en el tema del respeto de la no discriminación desde la Asamblea Nacional y de repente, de pronto, de otros entes a los cuales usted hace referencia? Usted hacía referencia al Ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público. Bueno, ¿qué se está haciendo en el tema de la formación en varias palestras, en varias estados? Vamos a hacer una pausa, 11.35 minutos de la mañana, vamos a recordar nuestros puntos de conexión, arroba Café en la Mañana con 2G por Twitter, Café en la Mañana una sola vez por Instagram, en Macaro, Agurto, por todas mis redes sociales, Michel Caballero por Twitter, El Caballero TV por Instagram, café e.lamanana en TikTok. ¿Y las cuentas de nuestra invitada, cuáles son? Bueno, Facebook, Ingrid Barón, por TikTok, 1312, Barón Ingrid, y así me consiguen también por Twitter. Vamos a ver los Twitter, los TikTok de nuestra diputada. Pausa. Amigos, continuamos con la de su programa Café en la Mañana, continuamos también con nuestra diputada Ingrid Barón, ella es diputada de la Asamblea Nacional, coordinadora nacional de la sexodiversidad, ella también forma parte del movimiento de la sexodiversidad, desde el estado Miranda. Habíamos dejado una pregunta al aire que venía asociada con que, para poder hacer que el pueblo venezolano y que la colectividad tenga ese tema del respeto hacia lo diferente, es necesario el tema de la formación. Le preguntábamos a usted, diputada, qué se está haciendo en ese sentido, de qué manera se está formando la población, la colectividad, para que tengan ese sentido de respeto hacia lo distinto. Bueno, es bien importante que sepan que, desde el estado Miranda, se ha aperturado la Secretaría de la Sexodiversidad, con el apoyo de nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro. Las diferentes alcaldías de este hermoso estado, bueno, nos están aperturando, respaldando, apoyando y promoviendo la igualdad, la equidad, en cuanto a los temas de derechos humanos LGBTIQ+. Sí, hemos, bueno, no desde ahorita, hace muchos años, conformando diferentes tipos de talleres, recibiendo acompañamiento, formación por parte de nuestra institucionalidad, hemos hecho talleres de la mano con el Ministerio de la Mujer, como lo decía anteriormente, en el mismo Ministerio de Comuna, al ser también de movimientos sociales, hemos hecho vida en materia de formación en esos espacios. Entonces, ha sido, o es bien importante señalar todo el recorrido que hacemos a nivel nacional por todas las regiones, llevando talleres en cuanto a qué es la diversidad sexual, el reconocernos, el saber quiénes somos, es importante para poder dar esa transformación a la sociedad, enmarcado en el respeto. La diversidad sexual, tanto como movimiento, conocimiento y hacia la sociedad, lo primero que debemos proyectar es el respeto, el respeto a nosotras y a nosotros mismos, la autoaceptación desde el conocimiento, para poder entonces ir y abrirnos a la sociedad, a las comunidades, hacemos vida en los consejos comunales, en las comunas, las diferentes estructuras que el país o que la revolución nos ha puesto en el camino. Nosotras y nosotros somos ciudadanas y ciudadanos comprometidos, primero que todo con la independencia, con la soberanía de la patria, entendiendo que de ahí nace todo principio de derechos humanos. Ahora, le pregunto, en el caso de la Asamblea Nacional, porque se habla mucho y hay dos temas, se habla o se ha propuesto en algunos escenarios que el movimiento LGTBI tenga una representación en la Asamblea Nacional, es decir, en cuanto a cargos, ¿cuáles serían esas propuestas, esos elementos que se manejan? Además, le pregunto, ¿es un movimiento político, es un movimiento formado por diferentes factores políticos, o es un movimiento que en sí no busca alcanzar un estatus político? Afortunadamente, nos asumimos como seres sociales y políticos. Sí tiene que ser y es un movimiento social político. ¿Por qué? Porque buscamos la transformación, buscamos la transformación por medio de la movilización, una movilización consciente. Y la revolución, en su apertura, ha puesto en el camino estas posibilidades de estar, hoy en día, dentro de la Asamblea Nacional. Esos son avances. El que anteriormente haya estado una diputada de la corriente de la derecha, a la cual no le permitieron ningún tipo de legislación, no le permitieron desarrollar ninguna agenda en materia de LGTBI. Tamara, ¿no? Tamara. Tamara Adrián. Que, por cierto, marchó el domingo. Eso habla mucho de lo que es la libertad de expresión que hay en Venezuela. Como usted mismo lo señaló, estaban presentes diferentes factores y con diferentes tendencias políticas. Eso, ¿de qué habla el mundo? Bueno, de la democracia que se vive en Venezuela. Y esa democracia ha derivado en que hoy en día estamos en espacios políticos, con respeto, ganándonos nuestros espacios. A nosotros nadie nos regala nada. Nosotros no vamos con prebenda. Nosotros nos preparamos y nos formamos para ocupar estos espacios. Y ahorita no estamos solamente en la Asamblea Nacional. Tenemos diputadas y diputados legislativos, concejales y concejalas en los diferentes estados y municipios. Eso da señales de todo el avance que estamos teniendo. Ah, ¿qué hace falta? Hace falta la ley de unión civil. Hace falta concretar también la ley de identidad de género para la comunidad trans. ¿Por lo menos para este año, diputada, adelantar o avanzar en alguna de esas leyes que están previstas? Bueno, se está avanzando en ese tema, puesto que tenemos una mesa de la subcomisión para asuntos de diversidad sexual, donde también están sentadas y sentados varios factores que no son solamente simpatizantes de la revolución. Y estamos dando aportes de cuáles son, bueno, nuestras demandas, pero también nuestras propuestas. Nuestras propuestas a la patria, porque somos seres productivos también. Y queremos estar y contribuir a todo lo que es el aparato productivo y de emprendimiento que está resurgiendo en el país. Y tener conciencia de eso pasa por esta formación que hemos venido recibiendo por parte de la revolución. Diputada, usted ha dicho algo muy interesante. Yo quisiera saber si se ha hecho o es primera vez que se hace el tema de una secretaría de sexodiversidad. O sea, ¿existen otras entidades donde esté planteado el tema de una secretaría de sexodiversidad? Estén en el Estado. Mirando, usted forma parte de usted, la secretaría de la sexodiversidad en la entidad. ¿Hay otros estados que tienen en esa secretaría? Qué importante esa pregunta. Porque la primera secretaría se fundó en el Estado Zulia, con nuestra gobernación anterior. Y el actual gobernador la eliminó. Eliminó la secretaría de la diversidad sexual en el Estado. Bueno, hay oficinas que han venido naciendo en Caracas, en la alcaldía, y apoyada por nuestra alcaldesa, la almiranta Carmen Meléndez, tenemos la oficina de atención también a la diversidad sexual. Y en diferentes estados donde se ha venido promoviendo ordenanzas y decretos que declaran los territorios libres y discriminación por orientación sexual y identidad de género. ¿Cuál es la función de esa secretaría, diputada? Explíquenos, o sea, ¿de qué se encarga la secretaría de sexodiversidad, en este caso en el Estado Mirando? Bueno, es muy amplia su acción. No tenemos limitantes. El gobernador ha sido muy amplio en la confianza que ha depositado en nosotras y nosotros como movimiento y como sector. Ahí abordamos todo lo que es el tema de atención psicológica, atención jurídica, también lo que es el tema de la formación y todos los planes de atención social para esta población, incluso de turismo y recreacional, con todas las diferentes secretarías que hacen vida dentro de la gobernación, donde tenemos la Secretaría de Seguridad, Turismo, Educación, Salud, y con todas articulamos. Por cierto, ahora que hablamos, estábamos hablando de que Manuel Rosales eliminó esta secretaría de sexodiversidad. En estos días, por cierto, se difundió un video donde aparece el excandidato presidencial, Henry Falcón, donde dice que los homosexuales son como personas... La droga. ...como drogadictos. Él hizo una comparación, él dijo que las personas homosexuales son como los drogadictos, que lo que hay es que apoyarlos, así dijo él. Entonces, ese tema, ¿no?, importante, el tema de la xenofobia, que lamentablemente todavía existe en algunos sectores políticos. Sí, la homofobia es una enfermedad. De todo tipo de homofobia, ¿no?, además. Todo tipo de discriminación. Discriminación, quiero decir. El racismo, la misoginia, bueno, la discriminación por orientación sexual, como dije anteriormente, identidad de género y expresión de género. Es el miedo, es el miedo a los desconocidos. Y yo diría que la persona cuando sufre discriminación en el tema de orientación sexual, para muchas y muchos de nosotros, incluso es un caso estudiado, sentimos que hay ciertas... como que se reflejaran en nosotras y nosotros. Y entonces arman como esa coraza. Yo considero que cuando un ser humano, una persona, está totalmente segura y seguro de su sexualidad, no siente ningún temor por las personas que tenga alrededor. Diputada, vamos a hablar de la movilización. Ya vamos casi llegando al final del programa. Por ahí, bien pendientes, vamos a, antes de irnos a presentarles un mensaje que publicaba hace algunos minutos el... El fiscal. El fiscal general de la República, Terry William Satt. La movilización del día sábado, ya comentaba, se hizo la nacional, que fue este pasado domingo, y uno se dice, oye, el movimiento hace una movilización una vez al año. Ahora tienen una este sábado. Y en otros estados también. Ah, sí. Eso habla, vuelvo y lo repito, de la apertura cultural que venimos viviendo. De la conciencia que se está alcanzando. De la conciencia que se está alcanzando. El hecho de que tengamos varias actividades. El hecho de que incluso los estados se movilicen y quieran participar de todas ellas. Habla muchísimo del nivel político, el nivel social que está teniendo la sociedad venezolana, valga la redundancia. Entonces, es importante decir que este sábado 9, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en la Plaza Abrión de Chacaito. Y vamos a marchar con conciencia, pero también con respeto. Con respeto a nosotras y nosotros mismos. Con respeto a la sociedad que nos apoya y nos acompaña, y que incluso se acerca a estas actividades para conocer de nuestra realidad y de conocer nuestras luchas. Entonces, es bien importante que sepa que vamos a marchar por toda la Francisco de Miranda hasta llegar a los cortijos, donde tendremos el concierto clausura para todas y todos. Para todas y todos y todos. ¿Cuál es el lema? El asexo de diversidad vive y vibra. Mirando al futuro. Diputada, le preguntan por aquí, antes de irnos a despedirla, ¿cómo hace una pareja de homosexuales para orientar la definición sexual de un hijo o una hija? Yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 31 años que me ha dado un nieto hermosísimo de 5 y una niña que la he criado desde recién nacida, tiene 17 años, universitaria, deportista, basquetbolista y son heterosexuales, les gusta su sexo contrario. Y yo vengo de una pareja de heterosexuales, un hombre y una mujer. Mira, yo pienso que el amor lo conduce todo, sin mayor esfuerzo. Yo a mi hija, a los 6 años, yo le preguntaba en conversaciones, ¿qué es una lesbiana? Es una mujer que tiene novia. ¿Qué es un gay? Es un hombre que tiene novio. Una respuesta natural, hasta bonita. Entonces, lo que hay es que respetarlos, conducirlo de manera natural, que el amor es natural, que el amor está en todas y todos nosotros y debemos desarrollarlo de la buena manera. Dejar que todo fluya y dar siempre el mejor de los ejemplos. Pero, en torno a esa pregunta, puedo dar mi número de teléfono para que entonces se comuniquen con nosotros y ayudarlos en esa habitación. ¿Hay talleres? ¿Hay talleres, no? Claro que sí. Porque se habla que es un tema religioso, hay gente que dice que es un tema religioso, o dicen que sí, que una familia es hombre-mujer. Bueno, yo pienso que hay que decodificar esos temas. Aquí hablan de tratamiento psicológico, claro, se respeta. Bueno, la homofobia hay que tratarla de manera psicológica también, porque es un rechazo a lo natural, porque es una orientación sexual más. La heterosexualidad es una orientación sexual. Simplemente fue impuesta, fue heteronormada por una cultura. Desde la invasión europea hay que estudiar, hay que investigar para no tener esos deslices de ignorancia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y siempre hemos estado aquí. Yo pienso que todo parte del respeto. Y el desarrollo del amor. Desde mi punto de vista creo que parte del respeto. Hay gente buena y mala en todos los aspectos. Muchísimas gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Esperemos que sea la primera de varias. Ay, claro que sí. Y que esté con nosotros, diputada Ingrid Barón, diputada de la Asamblea Nacional, hablándonos de la importancia que tiene que ver este tema del respeto hacia la sexodiversidad. Van a hablar también de la movilización que se va a estar desarrollando este próximo sábado acá en el Estado Miranda.